Bueno, seguidores del Retorno Rock, estamos entonces con otra de las bandas de SucausaFest. Estoy con... Atrapado en nuestros sentidos intentan existir donde andamos desesperadamente. Ansiedad. Entonces, Ansiedad nos va a contar un poco de toda su... Bueno, un poco de una reseña corta de cómo ha sido su trayectoria en la escena local. Bueno, pues Ansiedad realmente es un proyecto que tiene como año y medio y digamos que hemos venido consolidándolo en los últimos meses, quizás. Pues este año fue bastante particular por el tema de la pandemia, porque estábamos en todo el proceso de composición y cuando ya estábamos como listos para empezar a movernos y mostrar el trabajo, perdón, pues precisamente fue que se entró en confinamiento y ha sido algo difícil, pero igual creo que fue una buena oportunidad también para trabajar de otras maneras, como conocer nuevas alternativas y aprovecharlas igualmente. ¿Son habitantes de acá, de Soacha o de dónde? Sí, señora, de Soacha. ¿Cuánto tiempo lleva la agrupación? Llevamos como tal año y medio en la agrupación. El género que manejan, ¿cuál es? Varias mezclas, desde rock hasta rock and roll hasta grunge, o sea, definitivamente rock en total, en su mayor expresión. Ok. ¿Trabajos tienen? Sí, señora. Yo soy docente de ciencias sociales en el colegio en Chía y mis compañeritos me apoyan. Ah, o sea, que todos son docentes. No. ¿No? No, yo soy coordinador logístico, como profesión. Ah, súper. O sea, que no solo es música, sino también lo complementan con otra cosa. Sí, claro, sí, yo soy auxiliar mecánico. Y entonces, sí, pero en sí el boom de nosotros es, personalmente, cada uno es la música como tal. Vivimos y trabajamos fuertemente día a día en nuestro proyecto. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar a todos los que escuchan la agrupación? Pues nosotros realmente... Es que me toca contar una historia larga, no sé si allá. Sí, tranquilo. No, digamos que cada uno había tenido como su trayectoria en distintas bandas, pero el año pasado, después de que Kevin y el baterista dejaron un proyecto en el que tocaba de metal y yo también venía allá con la banda en la que toqué casi, pues, más de 13 años, la banda también paró. Entonces, teníamos como unos elementos en común con el baterista por compartir respecto a ciertas situaciones que uno a veces como persona y que tienen que ver más como con lo emocional, ¿entiendes? Un poco como dentro del tema de este. Y lo psicológico. Y empezamos a recoger como experiencias, no solo desde el punto de vista personal, sino también a través de experiencias que se recogieron de amigos muy cercanos. Cada uno, por su parte, sufrió como el suicidio de una persona muy cercana, el de un gran amigo, yo de un gran compañero del trabajo. Y ahí fue donde empezamos a tomar como todas esas cosas, a intentar organizarlas, esas ideas, a empezar a buscar más o menos qué música queríamos, cómo queríamos expresar todo esto que estábamos sintiendo. Y bueno, hay otras cosas que sí son más como índole personal, de pronto algunas letras como con algún mensaje de amor y este tipo de cosas que siempre se involucran ahí, pero realmente nace más como respondiendo a unas necesidades de carácter emocional. Qué chévere, me parece súper interesante. ¿Y la respuesta del público cómo ha sido? Pues hasta el momento lo que hemos sacado nos ha apoyado muchísima gente. Estamos muy bien parados, se puede decir, en este momento con el proyecto que tenemos. Entonces pues damos muchas gracias a las personas que nos siguen. Claro, y para seguirlos mucho más, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Qué redes sociales? Ah, nos pueden encontrar por Facebook, por Ansiedad, por Instagram, por YouTube. En Data Credit. En Data Credit, sí. Por el momento están esas plataformas como tal. Más adelante pues esperamos estar ya en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales, pero por el momento todavía seguimos trabajando para poderlo lograr hacer. Pero por el momento están en Facebook, YouTube y Instagram, las comunes. Perfecto, muchas gracias muchachas entonces por estar acá. Bueno, a ustedes, muchas gracias a compartir un rato con nosotros. Gracias. Gracias.